Y se enciende el tema constitucional, están apareciendo las enmiendas, aparecen declaraciones de un sector más de izquierda, sectores más de derecha. Evelyn Matei también metió entrevista el fin de semana, los ex constituyentes. Eugenio, póngame en el wall por favor, cuatro plaquitas, vamos, póngale, ahí está. Jorge Varadí Morales, ex constituyente, votar en contra no es votar por la constitución de Pinochet. Si aprobamos, ojo, ojo con esto, ojo con esta tesis que se está instalando muchachos, ojo con esta tesis, si aprobamos se cierra el proceso por, quién sabe, quizás 50 años. Si votamos en contra, el proceso se mantiene abierto. Si votamos en contra, el proceso se mantiene abierto y a la espera de resolución en 1, 2 o 5 años, pero no 50, ya para que nos vayamos haciendo una idea de cuáles son las tesis, lo que se está instalando, ¿cierto? Votar en contra significa dejar esto abierto. Si le empezamos a hacer caso a quienes fueron responsables de la debacle que tuvimos el 4 de septiembre, si empezamos a mostrar lo que dice Varadí, lo que dice Stingo, lo que dice Hugo Gutiérrez, estamos en el peor de los mundos. A ver, déjeme seguir mostrando un poquito a propósito de las declaraciones de Jorge Varadí, Hugo Gutiérrez y lo que me dice también Fiel Espinosa. Defiendo mi libertad de expresión de decir que voto en contra de esa mierda fascista de propuesta constitucional. A ver, tiene otra 133 mil reproducciones, tiene otro Mao, ¿no? A ver, Natalia Valdebenito con Arito de Perla están escribiendo una constitución cavernaria que retrocede en todo aspecto derechos de mujeres y de las minorías que dicen escuchar la forma y el fondo. La señorita Bea Evia no podría estar ahí si no fuera por la lucha de otras y de su clase, obvio. No sé si tiene la declaración de Paulina Vodanovic. ¡Ahí está! Ahí está. Paulina Vodanovic critica que en el proceso constituyente se está haciendo una constitución para cast. De hecho, ella la denomina una castitución. Ahí está un poquito... Declaraciones más del sector de izquierda. Fidel, ¿usted qué opina? ¿Por qué está también la presidenta de su partido? Yo quiero y respeto mucho a la presidenta de mi partido. Pero ella también tiene que asumir que tuvimos 16 constituyentes del Partido Socialista que fueron guiados por la manada, que se emborrachó, como decía, con el triunfo del plebiscito de entrada del 80% del 80-20 y que se fueron como una manada detrás de una serie de normas constitucionales que los chilenos no querían, porque no tienen calle. Muchos de los que fueron elegidos no tenían nada de calle. A nosotros la gente nos decía, vamos a votar en contra porque no queremos que metan el tema del aborto. Y ahí perdimos 3, 4 millones de votos. No olvidamos de eso. No olvidamos que los temas de la plurinacionalidad la gente no los quería. Es más, en las zonas de mayor población indígena el triunfo del rechazo fue más contundente que en otros lugares del país. Entonces cuando mi presidenta, a quien respeto, repito mucho, dice esto, yo digo, cuidado. También asumamos nuestras responsabilidades. Nuestros partidos nos tuvieron a la altura cuando debimos ganar. Yo creo que no hay otro país del mundo en donde se pierde una elección después de haber ganado 80-20. No hay otro país. No hay otro. No, dieron un partido vuelta que era imposible. Hay una crítica que es política, que es de Paulina Adán y yo no se la puedo entender. Porque lo que está haciendo es criticar a aquellos que tienen la mayoría relativa al interior del Consejo Constitucional, que sin duda somos republicanos, con Chile vamos. Y entre los dos tenemos los 30 votos para aprobar la norma constitucional. Entonces la guagua, ¿te gusta o no? Viene más de acá que de al frente. Eso es parte de él. Lo que yo no puedo aceptar es la crítica rasca, la ordinaria, la picante, la ad hominem. La de Natalia Valdebenito. La crítica que hace una persona como Natalia Valdebenito. Porque básicamente lo que está diciendo es, cuando votan por los que a mí me gustan, viene el pueblo. Pueblo instruido, pueblo valoroso, pueblo luchador, un pueblo inteligente, un pueblo estudioso. Pero cuando votan por los que a mí no me gustan, y votan por los fachos de republicano, por los fachos de Chile vamos, por los de siempre, ahí el pueblo es estúpido. Los de Arito Perla. Ahí el pueblo es tonto. El de Arito Perla, el de Arito Perla, sabemos a lo que se refiere. Se refiere a... Sabemos a lo que habla Natalia Valdebenito. No hay que tapar el sol con un dedo. Pero acá lo que está haciendo ella, y lo que hace también Hugo Gutiérrez con una crítica mucho más dura, mucho más ácida, tratando de fascistos y de medio mundo, es ningunear. Y es algo que yo le recomiendo a mis amigos de izquierda, que lo dejen de hacer. Porque hicieron toda una campaña en el apruebo-rechazo de entrada, diciendo que había que votar apruebo y que todos los rechazos eran tontos. Y que todos los rechazos mentían. Y que todo era fake news. Y están cayendo en lo mismo. Y te gustó o no, Fidel, te gustó o no, Gustavo, esto son tus referencias. Yo llamo a este panel, yo creo que a respetarnos, y la gente que está ahí representa los primeros tres. Representa un sector. Saco a la senadora afuera porque no tiene esa conducta. Pero son quienes representan a los que se metieron la bandera en el culo. Esas son esas personas. Yo soy de Varadil, le voté todos los libros, no los leo más. Entonces, yo creo que... ¿Los compraste? ¿Los compraste? Los compré, los compré, los tuve que votar. Entraste mal. Pero escucharlos ellos, es decir, no se ha aprendido nada de los errores. Nosotros, a seguir nombrándolo, es profundizar en gente que le hace un tremendo daño a la democracia. O sea, ellos hoy día están inhabilitados para poder moralmente, moralmente y políticamente, para emitir cualquier opinión respecto a un proceso. Me gusta o no me gusta, creo que a esta gente le ha hecho un profundo daño, no al proceso, al país. Y Fernando Atria, por ejemplo, ¿tiene algo? Fernando Atria estuvo hablando hace unos días atrás, ¿no? A ver, ¿qué dijo? Yo creo que sabe, uno mira las normas aprobadas y hasta cierto punto yo creo que no se lo están sumando en serio lo que hacen. O sea, yo creo que hay una diferencia bien importante con lo que hacía la convención, porque la convención tuvo todos los problemas que se han comentado tanto, etc. Pero yo creo que las personas que hacían propuestas ahí, las hacían en serio, se las creían. Ahí están las declaraciones de Fernando Atria. Voy contigo al emparte, tranquilo al emparte, voy contigo. Ya, ya se prendió la bomba. Oye, pero dijo que los que estaban ahora no se están tomando en serio estas normas y antes sí. Yo puedo aguantar la estupidez, el derecho a la estupidez, un derecho que uno tiene en la vida. Puedo aguantar el nivel de estupidez, que es algo que además no se acaba cuando uno es estúpido. Puedo aguantarlo en Varadit, sin lugar a dudas. Puedo aguantarlo en Stingo. Puedo aguantarlo en la Natalia Valdebenito y sus comentarios siempre racistas, misógenos. Misógenos porque además ataca a otras mujeres. Porque cuando las mujeres no piensan lo que ella piensa, las ataca. Entonces, puedo aguantar la estupidez de los que se meten la bandera por el culo, como bien decía el senador Bianchi. Puedo aguantar la estupidez, la estupidez reiterada de estos sujetos. Pero de este pelado Atria, no puedo aguantar la estupidez. Y no puedo aguantarla por una razón, porque es un tipo preparado. Es profesor de Derecho de la Universidad de Chile. No es cualquier pelagado. Y este fue uno de los mayores irresponsables del fracaso constitucional. Porque sabía y debía saber. Es un matón. Pero no me voy a quedar con este pelado matón. Porque no tengo ni ganas, ni espíritu, ni ánimo para quedarme con este ser humano. Yo creo que respecto al proceso constituyente, aquí lo que están instalando es la minutita. Empezamos la minutita. ¿Cuál es la minutita? Esta minuta no es de paredes, porque de verdad... No le da. La abuela me minimizó a paredes otra vez. La abuela vino para acá y dijo que era un personajillo menor. Abuela, con paredes yo quiero ejemplificar lo que hace este gobierno. Que es establecer minuta. La minuta que trae Gustavo Lorca, que la trae ordenadita, que ya la traen... ¿Y qué es lo que nos quiere decir la minuta? La minuta es claro. El proceso ya fracasó. El proceso es un desastre. Yo no he leído ningún texto. Yo estoy a la espera de leer un texto con responsabilidad, como lo hice la vez anterior. Y una vez que lea ese texto completo, voy a tomar una decisión. Ahora, este es un proceso que está recién partiendo en sus primeras votaciones en el pleno. Es un proceso que está hecho para volver a la comisión de expertos, para que si no hay acuerdo entre la comisión de expertos y el pleno, haya comisiones mixtas. O sea, esto funciona como funciona el Congreso, no como funcionaba la antigua convención. Entonces, creo que aquí falta mucho paño por cortar. Creo que hay aquí algunos que hay que... Aquí hay que distinguir, Gonzalo. Aquí hay que distinguir a los que tienen la minuta. Porque los que tienen la minuta lo que quieren, sencillamente, es justificar y empatar que este proceso se vaya al carajo, que empatemos el proceso y que hagamos lo que Jorge Baradín quiere que hagamos. Eso es, repliegue táctico, nos esperamos cinco o seis años, esperamos que algo pase en Chile y atacamos de nuevo con una constitución. Pero espérate, para terminar. Para terminar, porque esta cuestión ya me tiene bien indignado. Una cosa, hay que distinguir a aquellos que vienen con la minuta lista para rechazar ya de plano. Hugo Gutiérrez, Daniel Jado, de todos los que ya han aparecido. Gustavo Lorca, que también algo ha dicho. Y por otro lado, a quienes hemos puesto los puntos de atención en que efectivamente todos tienen que ser más. Aquí Fidel Espinoza dejó una frase que me gustó mucho. Ninguno de los actores estamos contribuyendo a que esto resulte. No es solo republicanos. Aquí todos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en este tema y zanjar de una vez por todo el tema constitucional. Si lo dejamos abierto, señor, señora, en su casa, el tema constitucional va a seguir estando en el debate. Ya están hablando de llevar la comisión de expertos al Congreso y vamos a estar seis, siete años más enfrascados en este asunto que lo único que hace es generar incerteza en el empleo, incerteza en la inversión, incerteza en los negocios, incerteza en nuestras vidas y que no podemos cerrar los temas de seguridad, no podemos cerrar los temas de fondos de este país que son los que le preocupan a la gente en mitad de una crisis económica brutal. Entonces, por favor, yo llamo a la responsabilidad. Y también llamo a la responsabilidad a gente como Belín Matei. Aquí el tema no es el capital político. No es el capital político del líder A, del líder B. No se trata de que Belín Matei sea la próxima presidenta. Ni José Antonio Kast, ni Carolina Toán, ni el que quiera. Aquí se trata de pensar el país de los próximos 50 años. Gustavo Lorca. Gustavo Lorca, ¿qué fue usted, Karim? Yo solo espero que me den un cuarto del tiempo que se toman en parte o Pancho Rego en sus introducciones. Está un poco desbalanceado el asunto. Yo quiero referirme a lo siguiente. No me voy a referir a lo que dice el en parte porque, como dice el dicho, a palabras necias o yos sordos. La verdad que la crítica que ha hecho respecto del profesor de la Universidad de Chile. El profesor Atria dice usted. Así es. Me parece que es la crítica que él siempre critica o siempre nos emplaza a quienes estamos de este otro lado. Cuando se lo trata de pelado, de guatón, etc. Ese tipo de cosas sería mejor que no lo hiciera porque eso rebaja el debate y no permite discutir ideas. Respecto del proceso actual, y también con todo cariño a Fidel, yo tengo la misma opinión tuya, Fidel, respecto de la farra que la izquierda en este país tuvo en el proceso constitucional número uno. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo te invito a mirar al futuro. Y cuando miramos al futuro, la verdad las cosas que lo que vemos es un panorama bastante oscuro. ¿Y oscuro por qué? ¿Oscuro por qué? La modificación, más allá que me haya tratado de mentirosos en el último programa que yo estuve acá en parte cuando yo dije que la aprobación del derecho a la vida lo que hacía era abrir la puerta a la discusión del aborto y eventualmente ponía en riesgo la ley del aborto en tres causales, al menos en tres causales, y que el republicano lo que hacía era desconocer una realidad de país. Revisen los audios. Una realidad de país donde existen más entre 60.000 y 70.000 abortos ilegales y clandestinos en este país. Por lo tanto, es un problema de salud pública que hay que resolver. Y luego respecto de la forma en que el republicano está haciendo esta discusión. La verdad de las cosas es que independientemente de que usen corbata, que sean ordenados, etc. La verdad de las cosas es que cuando se invita a dialogar, ellos no están dispuestos a ser persuadidos. Tanto es así que de las propuestas hechas por la centroizquierda en el proceso, casi cero han sido aceptadas por Chile Vamos y por Republicano. Y desgraciadamente se da cuenta de que no hay efectivamente un diálogo, no hay una conversación y no hay una empatía con el otro. Porque no se consideran las posturas de la centroizquierda en una constitución y un espacio que se supone es para todos. Derecha, izquierda, de pueblos originarios... ¿Eres de centroizquierda? Soy de izquierda, de pueblos originarios... ¿Pero dijiste la centroizquierda? Sí, porque está el centroizquierda en la convención, en el actual Consejo Constitucional, las propuestas que se han hecho, las propuestas de enmienda, han sido todas rechazadas por Republicano y por Chile Vamos. Tomás, ¿usted quiere decir algo? Sí, hay ciertas cosas que yo quisiera... ¿Cuál es la centroizquierda en el momento? Pero mira, yo quiero tomar varias de las cosas que se han dicho acá en cuanto al actual proceso constituyente y quiero hacer un llamado de partida a tomar los tweets que acabamos de ver como lo que efectivamente son. Son una trinchera de gente que hoy día pretende sabotear el proceso. donde gran parte de lo que se está diciendo, se está diciendo para la cuña rápida y fácil para hacer fracasar esta cuestión. Cerca del 70% de las normas del Comité Experto, texto en el cual todos estamos de acuerdo que es de muy buena factura, ya están en el proceso. Las normas que el Partido Republicano y la derecha han tratado de incluir en el proceso son normas que hoy día actualmente, en su mayoría, están en la Constitución del 80% como la norma que dice que la ley protege la vida de quien está por nacer. Yo jamás en toda mi vida he visto un tribunal en la historia del planeta que haga una distinción respecto de que si se dice quién o el qué. Porque obviamente el artículo 19 número 1 que hoy día habla de la vida de quien está por nacer no está hablando de robots, no está hablando de perros, está hablando de seres humanos. Por lo tanto, esa distinción a mi juicio es absurda. Yo concuerdo de todos modos con lo que dice Jorge Varadit, que si este proceso ahora no se cierra, lo que va a pasar es que va a seguir abierto en tres años más y vamos a volver a discutir esto en un loop infinito. Ahora, este proceso no es efectivo que sea una Constitución para José Antonio Kast. Acá tenemos el Estado Social de Derecho, tenemos el principio de responsabilidad fiscal garantizado, tenemos la progresividad de los derechos fundamentales fundamentales consagradas, lo que quiere decir que los derechos fundamentales solamente van en expansión y no se deben contraer. Tenemos, perdóname, tenemos derecho a la vivienda adecuada, de preferencia propia. Existe derecho al agua. En el derecho de propiedad se eliminó la propiedad respecto de los derechos de agua, que es un tema muy sentido por la izquierda. Por lo tanto, no es efectivo tampoco que las reformas que ha plantado el centro izquierda hayan sido rechazadas. Lo que pasa es que existen efectivamente sectores de izquierda que están en la convención, que están tratando de revivir enmiendas que fracasaron en el proceso constituyente anterior. Y acá quiero hacer nuevamente un llamado a la calma. Acá no estamos discutiendo cuántas naciones tiene este país. No estamos discutiendo si el poder judicial va a quedar drogado a la calidad de servicio público o no. Estamos discutiendo cosas que son bastante más pedestres y que por mucho que puedan molestar, como el tema de las contribuciones, con el cual yo no estoy para nada de acuerdo, son cosas que son fácilmente discutibles y reformables después. Y que todavía además queda mucho rato. Todavía esto tiene que volver al comité experto, discutirse y volver. Por lo tanto, ha un llamado a la ciudadanía a la calma y a no caer en tonteras. Porque eso es lo que estamos pidiendo hoy día. Karim, bien que te quiere responder, ¿no? Y después contigo José. Lo primero que me llama la atención es cómo Amarillo defiende a José Antonio Caz. Y segundo, dos puntos. Defiendo el proceso. Del cual nosotros fuimos parte. Se hablaron de dos cosas. La imbecilidad y la responsabilidad. Y acá estamos hablando efectivamente de imbéciles, los que estaban en el tuit. Pero acá hay gente que no es imbécil, supuestamente, y que son los peces gordos, los peces grandes, y que no han asumido ninguna responsabilidad en esto. Y cuando empieza esto, hay que decirlo, porque nadie sabe qué hacer con la cuestión. Es como está maldita esta cuestión. La constitución está maldita. La que hay y la que viene hay una maldición y no saben qué hacer. Entonces, Boric dice, qué buena idea, tenemos que hacer una nueva constitución y cerramos el proceso. Yo no sé si cerrarlo por cerrarlo. Pero hay que cerrarlo bien. Estoy de acuerdo que hay que cerrarlo o cerrarlo bien. Pero aquí yo quiero decir que no son estas personas los que están en el tuit los responsables de que este proceso se les ha ido de las manos. De hecho, yo creo que el propio Boric, con Elizalde, con Macaya, con Galilea de Reines, son los padres de hoy día republicanos. Ellos se instalaron. El republicano era un off-sider de esto. Entonces, ellos son los que, y después se van a gloriar, y en el Congreso cuando sale Elizalde para irse de ministro, todos lo aplaudían y decirle, mire, gracias por este gran proceso que nos dejó. Pero si el republicano lo votó la gente. De conversación, ¿no es cierto? Sí, lo votó después. Pero quienes le dan la instancia a ellos son los partidos políticos tradicionales. Ellos, hoy día, no tienen ni idea de qué hacer. Tampoco lo tienen ni idea de qué hacer hoy día el republicano con la condición, porque se les preside y se alinzó. Pero hoy día, no solamente son imbéciles los que están en la pantalla que colocamos hoy día en los tweets, son los líderes de los partidos políticos tradicionales que llevaron a repetir un proceso que la gente ya había dicho que no. Pero ellos pensaron que lo estaban haciendo en grande y hoy día nadie sabe qué hacer con esta constitución. José, me lo entiendo. Sí, mire, en el plano de los que nos toca a nosotros representar los intereses de las y los trabajadores, hay un retroceso, una alerta, sobre todo en el capítulo de libertad sindical. De un tema cuando nosotros lo relevamos no solamente es un concepto que acuñamos que es la autonomía y libertad sindical, porque ejercemos un mandato. No se eligen, igual que a muchos de los que estamos acá, no muchas porque faltan mujeres, sin duda, pero entendemos ahí la oportunidad que se tiene de poner el centro, quienes aportamos al desarrollo de los países, somos los trabajadores de los trabajadores. Hoy día lo que aparece en el texto, por ejemplo, en el caso particular del sector público, es prácticamente volver al siglo XIX. ¿Pero dónde se pierde? ¿Dónde se pierde en derecho? No, porque el derecho a la huelga, es un temazo. Nosotros fuimos a exponer al Consejo. Y dijeron, oye, ¿qué pasa si ustedes cierran todos los servicios públicos? Eso nunca ha ocurrido, ahí tenemos turnos éticos. Y la huelga es un instrumento, no es el turno ético. Lo que hacemos nosotros es elevar. ¿Que se pierda el derecho a huelga? ¿Se está consagrado hoy día en el Estado de Chile? Está prohibido por esta constitución, la dictadura, está prohibido la negociación colectiva, el sindicato no puede aparecer, ni tampoco está el derecho a la huelga conservadora. Lo que hacemos es que tenemos una ley de asociaciones, el año 1994, tenemos la ratificación de los convenios internacionales, que todos ustedes saben, muchos son abogados, y por lo tanto son vinculantes del rango constitucional. Y eso nos permite poner los énfasis, no solamente los reivindicativos, mejores salarios, hoy día acuñamos un concepto que también es moderno, porque nos preocupamos del futuro, trabajo decente. Uno ingresa en un contrato regular, con una remuneración justa, con un desarrollo, con capacitación, con mejores liderazgos, y después un ingreso digno del lugar de trabajo. Eso es trabajo decente. El trabajo decente está en el texto. Pero los derechos colectivos son violentos, porque lo que hacen es retroceder en algo que es una conquista sindical. Antes de ser presidente de la ANEF, yo recuerdo muy bien, te reconozco además tu liderazgo en la ANEF, tú fuiste líder de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende del Ministerio de Defensa, y también en algo de la Fuerza Aérea, ¿no? Depende de la Comandante de la Fuerza Aérea. Claro, efectivamente. Indirectamente en el año 60. Ahora, la pregunta, José, la norma que existe hoy día en la Constitución, que tú la ves como un retroceso, que esté en esta nueva Constitución, que no permita la huelga de los funcionarios públicos, ¿te impidió parar los aeropuertos de este país en ese momento? Porque yo recuerdo perfectamente, la huelga de la EGAC duró mucho tiempo, como a mí me tocó, estando en el Ministerio de Justicia, o estando en el Ministerio de Obras Públicas, enfrentar dos huelgas de gendarmería muy grandes, huelgas del registro civil, huelgas del servicio médico legal, y hoy día incluso tenemos una huelga en el Bafona que todavía no es capaz de arreglarla el Ministerio de Cultura. No veo dónde los funcionarios públicos se han aceptado. Lo que pasa es que se pone el énfasis en la huelga, ese es un instrumento. Lo que tú dices es que orientarte a la teoría es decir, ¿cuál es el conflicto? Abortemos conflicto. Nosotros tenemos propuestas, tenemos desarrollo, y tenemos diálogo social. Lo que no aparece ahí el diálogo social como un instrumento positivo para la paz social, para fulgurizar la democracia. Entonces lo que te condiciona, tú pones como un anticuerpo la huelga. No, la huelga es un instrumento. No, pero si yo no... Para nada. No, paramos los aeropuertos. No queremos por capricho. Te estoy haciendo una pregunta. No, no, no. ¿Por qué le pones un valor... Porque tú lo pones en la O negativa. ¿Por qué estás haciendo... Pregunta cuál fue la razón de ser de la huelga. Pero si la conozco perfectamente. ¿Cuál fue? Yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas en esa época. ¿Cuál fue? Me acuerdo que era el despido de trabajadores y además de eso... No, pero no es eso. Y además de eso... Un tema previsional. Bueno, puedo terminar. El tema previsional resuelto... Hay que ser preciso. Ya, pero déjame terminar. Pero hay que ser preciso. Porque estamos ante el público y no te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Hay que ser preciso. Te estoy escuchando. Recuerdo perfectamente... No fue lo que dices. No fue despido. Fue un tema previsional que afecta hoy día a más de 4.000 funcionarios de la vez que hace. ¿Podemos tener un diálogo? Todavía le doy. Ese es el factor del año 1015. Un paro en septiembre y tres noches en diciembre. Recuerdo perfecto. Para ser preciso. Porque si no, hablamos cualquier cosa y se desinforman. Hay que informar. No se enoje, Le parte. Ya, siga. No le voy a responder a Lorca porque la verdad es perder el tiempo. Recuerdo perfectamente el fallo en su momento que además tuvo un dictamen de la Contraloría. José, perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. No necesita recordarme. Pero puedo hablar o no? Puedo hablar tú. Te quedas callado ahora y yo hablo. Yo te escuché. Hay que ser preciso. Bueno, voy a ser muy preciso. Respecto del paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil te lo cité sin ningún juicio de valor. Yo no tengo ningún disvalor respecto de la huelga. Eso lo estás poniendo tú en mi boca. Yo no lo he dicho. Fue aprobado el... Bueno, puedo terminar o no. Pero muchachos, necesito avanzar con el... Pero puedo terminar o vas a hablar tú. Al es parte, termine por favor. O vas a hablar tú. No estoy... Búteame un poquito a José Pérez. Búteamelo un segundito. Perdóneme, José, pero lo vas a tener que mutear. Y la primera vez que viene. Menos valgo que por primera vez no sabe. Y la primera vez que tengo que mutearlo es la primera. Igual hay que tratar de escucharse. Yo entiendo que José tenga un problema para escuchar. Entiendo que tenga un problema para escuchar. Yo estoy tratando de explicar que esa huelga en su momento no le... No se le impidió hacer esa huelga muy legítima por lo demás en su momento. Muy legítima estoy diciendo. Para que escuches bien. Muy legítima. Producto de la norma constitucional que existe hoy día que es exactamente la misma que hay en este texto. No te lo impidió. Hasta donde yo sé no te sacaron los carabineros del aeropuerto, no te pegaron palos, no te llevaron presos, nadie te aplicó ley de seguridad interno del Estado. ¿O queremos ser precisos? Pregunto. Responda breve, por favor, José Pérez. Yo como la Fuerza Aérea a ocupar los puestos de las deje de AC, por tu operativo, que eran bastante vergonzosos y se echaron a perder material de alta gama porque no sabían hacer el trabajo con las fuerzas uniformadas. Lo que pasa es porque te ocupaste solamente de criticar la huelga, no el punto central que fue un tema de un derecho fundamental como es la previsión social para los trabajadores trabajadores. Muchachos, muchachos, saludamos a nuestros auspiciados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!